El divertido plan de la princesa Leonor tras terminar su formación en la Academia General Militar de Zaragoza. La princesa de Asturias ha sido grabada en la zona ferial mientras disfrutada de las fiestas de Jaca, Zaragoza, tras terminar su formación en la Academia General Militar. Leonor, 18 años, que hace unos días sorprendió a su padre durante el décimo aniversario de su proclamación como rey de España, se perdió el pasado 19 de junio el acto de clausura de la Academia General Militar de Zaragoza, donde ingresó en agosto de 2023 para su formación especial. Eso sí, la princesa de Asturias ha conseguido durante este tiempo establecer relaciones, y tener amistades con las que se ha dejado ver alguna vez públicamente. Con su mayoría de edad recién cumplida, la hija de Felipe y Leticia no solo debe cumplir con los compromisos que tiene con la corona sino que tiene que divertirse como una chica de su edad. Leonor se ha hecho un grupito de amigos con los que comparte mucho tiempo. De hecho, con estos mismos celebró su cumpleaños el pasado diciembre tomando algo en una terraza. Ahora, tras terminar su formación y no habiendo acudido a su graduación, la heredera al trono ha querido hacer un divertido plan. La princesa de Asturias quedó su círculo cercano y viajó hasta Jaca, donde se estaban celebrando las fiestas patronales de Santa Orosia y San Pedro. Unas fechas muy especiales para los habitantes de localidad, que pueden disfrutar de diferentes eventos y actividades hasta el próximo 29 de junio. De hecho, tal y como cuenta el heraldo de Aragón, Leonor ha podido elegir entre 36 establecimientos de la ciudad oscense, que ofrecen huevos con costillas, longaniza, entre otros alimentos típicos. Siempre muy cauta y prudente con sus salidas, lo cierto es que la hija de los reyes no puede evitar ser reconocida, por lo que no es extraño que de vez en cuando alguien la grave con su teléfono móvil. Además de estar con su pandilla, la hermana de Sofía estuvo en la zona ferial donde pudo montarse en las atracciones y cacharritos. De hecho, el citado medio cuenta con unas imágenes en las que Leonor está subida en los coches de choque, y entre gritos de diversión puede verse como varios de sus compañeros se dan contra ella. Pero no solo eso, la citada publicación ha contado que Leonor también estuvo disfrutando del desfile de la peña en Tadebán, en el casco histórico de la ciudad. Y aunque no sabemos si sigue en Jaca porque esta vacación es hasta el 3 de julio, fecha de la entrega de despachos que presidirá el rey Felipe y al que asistirá también doña Leticia. Es posible que la heredera al trono pueda continuar acudiendo a las actividades que hay programadas en estas fiestas patronales, muchas de ellas organizadas por las peñas como la chocolatada, los conciertos, los DJs, las verbenas, los campeonatos de billar o los pasacalles nocturnos. La próxima cita que compromete las vacaciones de Leonor. A pesar de que Leonor acaba de graduarse, y tiene el verano por delante para poder disfrutar del calor, la playa, las vacaciones, las primeras rutas con el coche con su recién estrenado carnet de conducir, la princesa de Asturias tiene que hacer un pequeño parón para cumplir con sus responsabilidades. Y es que ser miembro de la familia real trae consigo una serie de obligaciones que no todos los jóvenes tienen. ¿Dónde va a reaparecer la hija de los reyes? El próximo 3 de julio la hermana de la infanta Sofía deberá ponerse el uniforme del ejército de tierra para recibir de manos de su padre el título de alférez. Leonor no pudo estar en la graduación para estar en el aniversario de la proclamación pero sí estará en la entrega de los despachos. Un evento que presidirán Leticia y Felipe VI a la que todavía no se ha confirmado la asistencia de la hermana pequeña de la princesa. Además, según cuenta Vanitatis, aunque Casa Real no lo ha confirmado, la heredera al trono de España mostrará su apoyo a la delegación española en los Juegos Olímpicos de París viajando hasta la capital francesa. Una cita que le hará hacer un parón de sus vacaciones en Mallorca.